Gracias. 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 Gracias por ver el video. ¿Vale? 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 ¿Te estudié primero de la colección? ¿Vale? ¿Vale? Ve en el curso. ¿Vale? ¿Vale? ¿Flú? y 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 ¿Qué es la responsabilidad de la responsabilidad? y el asesperar y el asesperar y los que se utilizan en las laseras las laseras, como en el caso de los que nos habíamos dicho mas de los que como ya es que en la Lomba Pul ya que se buscamos en Asia el motor de Magdalena ah ya Ahora, imagina que este es un pul, no es así. Muchas arquitectes se han visto en el diseño. El diseño es así. El diseño es más grande, el peso es más grande, el peso de la calidad. Y también es un pul. Entonces, los devos, los devos, los devos. Los devos. No. ¿Qué? 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 So... There was a bunch of... Ok, chique... Keep going, dis no me adverse condition. There was a bunch of highly skilled people who were working as architect in... That project. A little note, La idea es que los que trabajan en 10 años, 12 años y trabajan en un gran organización, los que trabajan en el manager o los que trabajan en un nivel de arquitecto, los que trabajan en los primeros importantes proyectos, los que debería de supervisar siempre? No. Los que debería de directar siempre? No. No. Es como un team work. Lasers Ferry, la leadership style, es conocido como a leadership style without a leader. Lasers Ferry. Okay? Highly skilled people with a team work, discusses what we want to do. And then you do your respective work, because you are that much skilled, you are that much responsible to take on us of your work yourself. Understood? Coming back to our point, that we are training and development, so we use the word about these people. In the first class, we discussed the need from the point of view, and employees from the point of view, both of the views are important. Okay? Training need for organization, high productivity, increased safety, quality conscious customers, stable workforce. Waste reduction. Waste reduction. You are part of the stable workforce in this organization. I am not in the line of people to be fired, if there is any place like that, because I am trained, I am more useful to the organization. Second thing, you will have you more adaptability? You will have more adaptability. Adaptability factor must also be more. If. pero todos los problemas están en la clase pero todos los problemas están en la clase pero todos los problemas están en la clase cuando vamos a trabajar en la organización ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es así que se aumenta así y todos los gobiernos están en la clase todo es no es el dinero si el dinero es el dinero ¿Es el dinero la motivación? ¿Es el dinero la motivación? ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ratan Tata dio un mensaje en la clase en la clase en la clase en la clase ya en la clase los estudiantes consideran suscríbete a la clase 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 en la clase y 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 la clase de trabajo se puede hacer un trabajo en 4 días y se puede hacer un trabajo en 6 días y se puede hacer un trabajo en 6 días ok los tipos de métodos cuando hablamos de métodos los métodos de métodos son dos métodos ¿Quién es el trabajo? ¿O el trabajo? ¿O el trabajo? ¿Qué pasa? ¿O el trabajo? comdo si están secas además de abajo la Jonathan entonces para el ejemplo del mercado en la tecnología ¿Madre signals? ¿Cuál es el desarrollo tiene titular ok podios ¿Vamos atrás en el trabajo por lo que suena es el método de trabajo la parte de trabajo es el método de trabajo el training center es el taller de trabajo los equipos de trabajo para el año que se termina en el trabajo y luego que la gente se envía a la carta en el trabajo ¿Qué es lo que se puede hacer en el trabajo? En el trabajo en la organización, ¿cómo es el trabajo del trabajo? Real life. Real life. Real life. Real life exposure. Real life exposure, como has visto el programa de la laptop con la computer y el Chrome y la esa forma. ¿Tienes algo? Así que la tendencia habrá que tienden una vez del tiempo. Si, si, si. Si, 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 si. Si, si, si. si. Vierte en el espacio. en relación con el trabajo que hay que hacer. Entonces, es el tiempo saving también. No, 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 no. Disadvantaged? What tragedy of that? What? Sometimes, machines, 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 can't get direct explosion. It's a friend of mine. Now, think about it. Think about it. No. No. If you're a trainer, you're not going to do a good training. Because, when you're on the job, who comes in on the job? Who comes in on the job? No. Your friend doesn't come in. Your immediate supervisor, who will be under you. He will come to you for training. Now, if you're a trainer, there's a lot of pressure on you. But, he's an employee. He wants to make his production for a half a day, that he will give you the time for you. Right? So, that's why, what happened? What happened, Sunil? Are you reading something? Yes. So, on the job, you're not interested in the job, because the job is the best for you. Because, it will be the best for you. How much time you invest in it? That will work. And, what do you think about the job? The job is the best for you. You are a teacher. Yes. You are a teacher. 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 you will be able to get it. You will not get it. The things that you do not have to do, you will not know. What will you do? You will not know. Okay? So, in that way, you can get it. You can get it. That will be able to get it. You will be able to get it. Okay? This is the thing. The supervisor's sometimes, that supervisor may not be a very expert person. In that case, the problems of the supervisor, will pass on to the new trainees. Off the job to advantage. of the practical number. You can get it. Just ask for the practical moments. Do you have to take the idea of what you think? Just ask for the practical moments. You have to take the time. What are the ideas of what you think? What are the ideas of what you think? What do you think? Yes, sir. Do you. Do you. So, let us give it. Do you have to give it? UPC Mark 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 Mark? no, 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 ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? Si, esto se ha preparado ¿y qué es lo que hace? Así, ¿no? Sin el of the job training se puede hacer? No. ¡No! Eso también, sí, sí, ¡pero también! Entonces, ¿no? Este que te la resultado de lo que me digamos en el of the job training es muy importante, este es el de los mejores trabajos. Hacia todas las teorias traduces, Levant rivers de desarrollo de la economía y que Weisheal siete y en comité deviscrato en movimiento o entrenamiento de servicios y tienes tres límites de cosas que ayuden con que volte sin trabajo a la hora de obtener que sea importante para hacer lo que sea importante es muy importante. ¿Todo lo que pasa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Expensión? ¿Para qué es muy difícil? ¿Por qué es muy difícil? ¿Por qué es muy difícil? Para todo el trabajo de las infraestructuras. El formato y el centro, la rente a la gente, los entrenadores que hayan al sector. las personas que tienen que pagar mucho dinero porque en dos días de la training ellos tienen que pagar mucho dinero entonces pensamos que los lecturers que tienen que pagar pero los personas son los expertos los personas tienen un tipo de trabajo que están haciendo entonces ese conocimiento es incomparable es muy difícil tener un trabajo hay que hacer un desplazgo y hay que tener un desplazgo y también tenemos que hacer un desplazgo de los días pero, muchas veces puede sentir que no hay que sentir que hay que ir a la realidad cuando tienes que ir a la actual a la vez que tienes que prepararte de trabajo hasta algún día si es una engaña, si vas a ir a la actual workplace, tienes que encontrar un problema en el que hay que tener un problema en el que hay que tener un problema que no lo es así. Esta no está así como ustedes estudiantes. Así que estas cosas también son muy bien. Así que ambos tienen un share de los pones de la vida de los pones, y suidadvante y suidadvante y suidad. Hay algunos trabajos donde todos pueden mantenerlos directamente en el trabajo. No pueden mantenerlos. Sin enseñarles o tiras o tiras o tiras. No pueden mantenerlos. ¿Ok? Y los los que son los machines. Los que son los machines. Así que el entrenamiento es muy científico y efectivamente y el equipo de diseño para el máximo de alfabeto ¿Habas entendido la diferencia entre el trabajo y el trabajo de trabajo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? La relación 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 ¡Gracias! 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 y el supervisor es responsable por impartir el trabajo y el conocimiento que requiere para el trabajo. Nunca no se preocupa con el coaching. El coaching es un tipo de cosas diferentes. ¿Te llamas de un hijo? 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 Sí, y etc, mientras en relación con una persona se des resignación, todos los orleos hay Daye, en contactos los existentes, las he coolidades de la salud de la salud. En relación con quienes, Pues con los asesinados en tills, diciéndate a ser asesinado. Conoc dove a ser asesinado. Conocido a ser. Conocido a ser sinceramente como eso. Conocido a serrano. Conocido a ser hermancidos en trabajar situado. Conocido a ser GewES . . . . y 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 Ahora pensamos que vamos a llevar a payroll en la vida. Entonces, ¿qué haces el plan de sucesión de la organización? ¿Entendido? El plan de sucesión de sucesión de sucesión de sucesión de sucesión. ¿Entendido el plan de sucesión de sucesión? ¿Estamos estudiando sucesión? ¿Era a la adhikari? ¿Quién habló ya? El plan de sucesión, yubaraj, yubaraj, ¿entendido sucesión? En la organización, ¿Vas vamos a llevar? ¿Vas a estar ahí empezando a la怎麼樣? ¿Vas a seguir dentro del posto? ¿Vas a seguir? ¿Vas a seguir? ¿Vas a seguir adelante? Pero si conozco si es con mi tipo, ? ¿Vas a ser�ион, directora de sucesión de sucesión? Vos no se necesitas mucho, no hay que trabajar, hay que tener un aprendizaje. El que el general manager se ha, se sabe cómo se ha hecho en el trabajo en el floor. ¿Cómo se ha ido a un posto? No, el general manager es todo, y es que tiene un aprendizaje de cada departamento. Entonces, el coordinador de la organización. ahora el head del college, no se ha estudiado, ok, en ese caso, lo que ocurre, el total efectivo de la organización y el movimiento esta 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 ahora si 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 en la 3 There are 2-3 reasons why job rotation or position rotation is carried out. First, you need to know more about the department. Second, this helps you at your personal level and organization level. What will you help at your personal level? If you learn more, then you will get more of your career opportunities. You will get better from the rest. It's good for the organization. It's good for people to prepare for the post. As long as a skilled person will sit on the post, it's good for the organization. The third thing. The person who works, the person who works, the person who works, what will you think? He knows that he has a sense of superiority in his department. If he has a sense of superiority, this is not good for teamwork. In that case, job rotation helps them to know that that any other department does not work from your work. Okay? It's not inferior from your work. And that support and your department support is important to take the organization forward. Understood? This is the importance of job rotation or succession planning. When we discuss the job rotation. Is there any disadvantage? It's important to take the job rotation. Okay? If there is a lot of stability, there is a little stability in the department. By the time someone new works in the field, you are learning something new, it takes time. And by the time you are good and you start delivering, okay, your position has changed. So what happens? You won't learn the job properly and you won't need the efficiency. In that case, it is advisable that when you change the position, a little sufficient time allow for the second time. There is no more job rotation than workers. There is no more job rotation than executives. Succession planning works well. Then, you will become a GM. Then, there is no more job rotation for the executives. Next. Understudy. 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 Look at that in movies. Understudy. 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 If I am the manager. So I have. Pick pointed. Somebody. From. Understudy. From. Understudy. 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 Top five. Understudy. Understudy. y 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 ah la 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 y eso es lo que nos ayudará a hacer un poco de apoyo. También se puede hacer un poco de la gente. Si nos ayudará a hacer un poco de la gente, si nos ayudará a hacer un poco de la gente, entonces, también nos ayudará a hacer un poco de la gente que hay que tener un poco de la gente. Esto también se ha perdido a tu tipo de tipo de tipo. ¿Puedo ser un poco más talentoso? en este caso pero no hemos dado la oportunidad y eso es una pregunta y el trabajo de los colegios es todo esto es lo que hay que hacer la pregunta la pregunta se trata la pregunta en la pregunta la segunda pregunta la pregunta para que el trabajo sea y 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